Según las estimaciones, y que destrozó todo a su paso aquí, ya que tuvo su epicentro en este aeroclub de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de las naves han quedado destruidas, solamente una se salvó de las 21 que estaban aquí alojadas o en tarea de refacción en el taller. La violencia no solamente se sesgó sobre las chapas, sino también sobre las estructuras de cemento que prácticamente fueron arrancadas de su sitial. Vidrios desparramados, las chapas que volaron violentamente a varios kilómetros de este lugar, situado en la Ruta 5, kilómetro 162 y medio. Aquí puede apreciarse cómo las chapas han quedado colgando, prácticamente como filosas hojas que volaban y que podían terminar con la vida de una persona. Afortunadamente no fue así. La mayoría de las chapas quedaron como abrazadas a los árboles, mientras que otras, como hojas, eran llevadas a varios kilómetros sobre la ruta, incluso hasta cerca de lo que es el sector de caserío lindante a este aeroclub. Las pérdidas son de aproximadamente unos 5 millones de pesos. Aquí la gente que trabajaba habitualmente en este aeroclub ha quedado totalmente desairada. Prácticamente no pueden emitir palabra, porque a medida que iban avanzando por lo que hasta ayer era este aeroclub, y hoy ven cómo ha quedado, y luego sienten que no solamente pierden su fuente de trabajo, sino que pierden su lugar de tantos años de convivencia, de experiencias y de tantas anécdotas. Ahora lo que se puede apreciar es la destrucción. Hay chapas que se doblaron de una manera increíble. Aquí, cuando uno va caminando por estos 6 hangares y observa la desolación y escucha el silencio solamente roto por algunas chapas que todavía se mueven en este lugar, entienden la magnitud, la violencia con que se dejó este tornado. Las instalaciones y los aviones totalmente despedallados, solo hierros retorcidos, la tarea de bomberos voluntarios que fue incesante durante toda la madrugada del domingo, no cesaban de recibir llamados por cortes de cables del servicio eléctrico por gente que tuvo que ser evacuada de sus domicilios y el luctuoso saldo de un muerto oriundo de la zona de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Ocupaba, junto a otras 7 personas, una tráfico, volvían de una jornada de pesca y los atrapó la tormenta y el viento. La tráfico fue volcada, literalmente, en la ruta 5 entre la curva y el aeroclub, donde precisamente la furia de este tornado pasó dejando la desolación. Crónica Televisión ha llegado hasta aquí, en vivo y en directo, para mostrarles la furia desatada de la naturaleza. Ojalá muy pronto pueda volver a estar en pie este aeroclub, pero lo que sí ya es una herida en la gente de esta población es la marca que ha dejado el tornado en la noche del sábado, 7 de enero. En vivo y en directo, el canal líder en primicias y noticias, así informa Crónica Televisión, 14.25 en el país, ustedes. En vivo y en directo, Chivilcoy, tornado mortal. Un fallecido y siete heridos. Hubo voladura de techos y caída de árboles. destrozó hangar y aviones en el aeroclub. El tornado que se abatió aproximadamente a las 21.30 del sábado sobre el aeroclub Chivilcoy. Prácticamente es el epicentro del tornado. Y aquí, este es el primero de los cinco hangares que sufrieron el embate del viento. observan ustedes como sobre el frente, los portones del frente de este hangar, se ve la curvatura que imprimió lo que fue el ojo del tornado. abatiéndose abatiéndose luego contra los distintos hangares, arrancando árboles y sacando prácticamente de cuajo las chapas de los techos de cada uno de los lugares donde servían para estacionar o bien refaccionar, arreglar alguna de estas aeronaves. Nos comentaban algunos de los mecánicos que están realmente muy shockeados, apesadumbrados, no quieren hablar ante cámaras, pero nos contaban que si esto hubiera ocurrido el viernes tendríamos que estar hablando aquí de pérdidas personales, de muertos, porque a la hora que comenzó el tornado, los días de semana se trabaja aún en los talleres o en los hangares. Ustedes pueden apreciar detalles de la desolación, de cómo ha quedado esto irrecuperable totalmente, ya que habrá que hacer una gran inversión para volver a poner en pie este aeroclub y la mayoría de las naves con sus fuselajes destruidos, con sus alas también quebradas por las estructuras de cemento que han caído sobre las mismas y ni que hablar sobre los árboles, los árboles han quedado prácticamente ladeados hacia un sector, hacia el sector donde los llevaba el viento, que es prácticamente hacia la ruta 5. Todo volaba, nada quedaba en pie. Afortunadamente ninguna persona estaba aquí trabajando ni realizando ninguna tarea extra. Otra de las anécdotas, uno de los aviones que ya estaba prácticamente terminado, a eso de las 5 de la tarde, estaba para emprender vuelo y como se avizoraba ya el frente de tormenta, el piloto prefirió aguardar, venir a buscarlo este domingo. Sin pensar que unas horas más tarde el tornado no iba a dejar nada en pie y ese avión quedaba partido por la mitad. el intendente local Ariel Franetovici se acercó a hablar con la gente del aeroclub, incluso habló con vecinos, aquellos que estuvieron más afectados aquí en Chivilcoy por la tormenta y el tornado y les adelantó que dentro de las posibilidades de la comuna se va a colaborar para reconstruir lo perdido, pero lógicamente aquí hará falta más que la ayuda del municipio. además habrá que levantar anímicamente a la gente que trabajaba hasta ayer aquí porque saben, son conscientes que muchos al haber perdido ya su aeronave quizás no tengan ni ganas ni interés en volver a recuperarla ya que nos comentaban también hay un seguro para vuelo pero no seguro para la aeronave en sí nadie prevé que va a ser perdida la nave en una consecuencia como esta en un factor climático como ha incidido este violento tornado parece mentira en pocos segundos casi un minuto para la desolación que se ve precisamente en este sector en este lugar donde el viento llegó a velocidades realmente alarmantes imágenes de lo que queda de este aeroclub de lo que hasta ayer fue un lugar para hobbies para principiantes para aprendices de pilotos pero que tenía fundamentalmente vida hoy esto está prácticamente muerto destruido y habrá que esperar mucho tiempo para volver a poner en pie este lugar lógicamente todos los habitantes de Chivilcoy aguardan aguardan que esto sea en la medida de lo posible lo más pronto porque insistimos aquí hasta ayer era un lugar de trabajo y ahora se encuentra totalmente vacío y en silencio buenas tardes estamos en vivo para crónica usted trabajaba aquí vecino estamos acá en la pilita de aeromodelismo la verdad que es un desastre aparte del segundo golpe que le pegó a Chivilcoy con el accidente que hubo de los chicos y además bueno ahora esto que esto que deja prácticamente yo decía un lugar de trabajo hasta el día de ayer totalmente muerto muerto aparte como él era común querido gente como Juan Carlos me decía de 50 años aquí toda una vida aparte un año tremendo nunca es mentira ver esto un poco por segundo prácticamente no creo no sé si ustedes han visto así tan desastroso lo hemos visto el año pasado en la zona de Ramallo donde daba vuelta camiones ha destrozado silos ¿dónde se encontraba cuando pasó esto? sobre la ciudad hizo algún destrozo? tanto como acá no acá es un desastre por lo que se ve un desastre cuando le contaron no se imaginaba que era esto yo vine de la mañana temprano la cosa es contar que te lo cuenten otra cosa es ver impresionante difícil que se pueda poner en pie esto pronto ¿no? pobre aeroclubio y el segundo golpe para aquellos que el segundo me contás ¿qué había pasado? un accidente fallecieron dos chicos más cerquitos también fue hace muy poquito dos meses dos meses y medio golpes que son difíciles ¿no? muy bajos gracias bueno testimonios de gente que viene y que se asombra al igual que nosotros cuando llegamos aquí una cosa es que se lo cuenten y otra cosa es verlo por eso Crónica Televisión al estilo del Canal Líder en Primicias y Noticias quiere mostrarle en el lugar de los hechos con los testimonios quizás a veces con la emoción de ellos o con el asombro porque no pueden entender cómo el azote del viento ha ocasionado esta pérdida que va a costar seguramente mucho tiempo levantar sin embargo ya están trabajando las máquinas para comenzar a sacar los árboles que han hecho una especie de laberinto en la entrada de este aeroclub añosos eucaliptus que eran derrumbados pero como si fueran moscas realmente algo que no se puede entender hasta que uno no lo ve en el lugar por eso es que hemos querido llegar hasta aquí hasta este kilómetro 165 de la ruta 5 para con imágenes al estilo de crónica en vivo y en directo llevarles la magnitud de la tragedia que se ha llevado a una vida recordamos una persona muerta al volcar una trafica 1517 en todo el país crónica TV vivo y directo así informa el canal líder en primicia